Ocho dirigentes de tres sindicatos del órgano judicial se les notificó legalmente los presuntos delitos que la fiscalía los acusa ante el juzgado quinto de paz. Desórdenes públicos, ejercicio violento del derecho y a dos dirigentes se les agrega apología del delito. ¿Cuál ha sido el pecado? Aquí no está hablando con delincuentes, está hablando con luchadores sociales, con trabajadores organizados que están dispuestos a defender la democracia de este país. Si el juez es honesto y es probo, pues nos van a escuchar nuestros argumentos y nuestros alegatos. Por supuesto, tenemos claro que lo han de estar ya presionando y amenazando de parte de los señores magistrados para que falle en contra de nosotros. Pero mire, de peores hemos salido, no nos van a asustar ahora con demandas. Esta denuncia que están haciendo en contra de nosotros solamente es la criminalización de la labor sindical, de eso se trata esto. Para los dirigentes sindicales, los señalamientos tienen otros propósitos y no descartan medidas de presión. Si creen que nos van a desmoralizar con este tipo de acciones, están equivocadas las autoridades de la Corte Suprema de Justicia porque vamos a recrudecer nuestras acciones. Si vemos que quieren violentar la libertad sindical, el trasfondo es que si descabezan al movimiento sindical, los trabajadores y los derechos quedan vulnerables. Solo porque hay compañeros de sindicatos que han denunciado acciones, ahí en la Corte de Corrupción, es que ellos están tomando represalias personales con los líderes sindicales. Sabemos, verdad, que ellos cometen muchas faltas y anomalías. Ahora, bien o lo bueno, esperemos que ellos se preparen también. El juez Quinto de Paz programó la audiencia inicial para el martes 8 de septiembre a las 9 de la mañana para conocer más argumentos de la Fiscalía sobre las acusaciones. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.